Muy buenas amigas, aquí os traigo algo que ha salido, para mi es un grandísimo juego este programa, esto ha salido así como el que no quiere la cosa en el día de ayer, yo no le presté la atención que le tenía que haber prestado a esto, pero tiene muy buena pinta, el juego parece ser que no va a ser muy largo, parece ser, no sabemos lo que nos podemos entretener con esto, esto, los creadores de este juego pues son los de David McCree por ejemplo, y que más hicieron esta gente, estos son Ninja Theory me parece, que se llaman así, y hicieron también el juego de, es que el inglés no es lo mío, pero es de la chica esta que, Evelyn Shaw, o sea, algo así se llamaba, y Slade, el otro juego que hicieron también, que era una pareja, que tenían que cooperar, que también tuvo bastante éxito en la Play 4, y creo que salió también para la Play 3, entonces en esta ocasión lo que nos trae es una sorpresa, un personaje nuevo, Senua se llama, una mujer guerrera, parece ser del estilo de Aloy de Horizonte Rodan, más o menos tiene una pinta parecida, aunque más bien me inclino yo por el tema vikingo, dado los barcos que estoy viendo por aquí a la vista, en cualquier caso es una mujer que está un poco al borde de perder todos los hilos mentales del mundo, que está muy atormentada por algún motivo que desconozco ahora mismo, aquí tengo un problema, las letras son pequeñas, no da tiempo leerlas, y aparte de eso me pilla también zona con mucho brillo, y es imposible que yo pueda llegar ahí a ver lo que dicen, así que intentaremos avanzar por instinto, no por lectura. En cualquier caso esto está espectacular, esto está espectacular, pinta que no vea como pinta, me alegro un montón de haberlo comprado, he comprado esto en HD, en Play Store, me parece que esto no está en disco de Luna, hay que comprarlo en Play Store, y no sé si ha salido para PC, no tengo ni idea. Lo único que sé es que estoy ahora mismo jugándolo por primera vez, porque claro no quería esperar, me he lanzado con esto, ahora me estoy chupando los títulos de crédito, pero porque es que esta escena es impresionante, aquí ella con la canoa está navegando por aquí, es que es impresionante. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, es un juego en tercera persona, por supuesto que esto va a tener aquí purres, seguro, pero todo va radicando en que ella va buscando algo que le han quitado, no puedo aclarar más porque primero me tengo que aclarar yo, en fin, tenía que haberlo comprado ayer, cuando salió, pero no sé, estaba liado con otras cosas y digo, bueno, no vale muy caro, está ahora mismo en Play Store en 300, en 29,90, 30 euros, vaya. Es el precio que está ahora mismo el juego, pero que esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Como es lógico, es una putada que no estuviera en español, claro, porque entonces hubiera encarecido mucho el puesto, el doblaje encarece mucho el producto, eso también hay que comprenderlo, pero bueno, tiene su subtítulo, lo que pasa es que se me ha olvidado comprarme una buena lupa, en fin, esperemos que no cunda el pánico porque esto me gusta mucho, me tiene, me está gustando, pero vaya, por segundos. Si intento leer algo de lo que pone aquí, es que es muy complicado esto, a ver. El colorido no es el mismo que, yo pienso que esto va a estar más ligado con sombra, el tenue, que no con colores vivos, como tiene, por ejemplo, el Horizonte Zero Dawn, ¿no? Aquí va a ser todo más, pero no veis qué efecto, Dios mío, de mi vida, me está dejando esto a no nadado. Parece que estamos llegando al final del viaje. Vamos a salir de la canoa. Esto empieza ya. ¿A dónde mira? ¿Qué ha dejado atrás? No lo sé, es que son voces que le están reviviendo y rebotando en la cabeza, la están volviendo loca, la están volviendo loca, ¿quieres regresar, tienes miedo? Vuelve, parece que hay ahí, oh no, se ha oído, no hay vuelta atrás, ahí ya le han dicho que no hay vuelta atrás, en fin, un poquito más grande a las letras que se cuide agradecido. Son demasiadas letras para mi gusto y demasiada gente hablando a la vez. Bueno, voy a terminar yo loco también con tanta gente hablando. Vamos a empezar a movernos, ¿no? Porque esto ya está a punto de caramelo. Esto es el andar normal. Eh, eh, quieto, quieto. Esto, a mí, trató con él. Botón. Botón qué? Botón R2. Aquí, esto es para que nos informe de una serie de cosas. Te está hablando que la ocurrida proviene de Hell, pero este no me da tiempo a leer más. Llegará directamente a la puerta de Hell. Pero tanto los dioses como los vivos, seguramente, si tu nación entera no me da tiempo. Y en fin, esto es lo que pasa con esto. Esto es lo que coño pasa con las letras. Bueno, todo esto es información de lo que me espera más adelante. Cruzando el río de puñales que nacen en el oscuro mundo del Mendes. Parece ser que es como una especie de dios. Pero es que esto está inspirado en el mundo vikingo, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Por los nombres algunos que estoy escuchando aquí. Eso, por ejemplo, desde atrás y arriba. Con el fondo del mundo es imposible de leer lo que pone. No se puede leer. He seguido todo lo que sea donde haya algo que brille. Desde el huevo oscuro está con cojones, ¿eh? ¿De dónde estoy? No esta vez no. Eso sí, me ha dado tiempo a leerlo. Ahí tenemos algo extraño que parece como un gallo. Lo que es, no tengo ni idea. Ni idea. Pero ahí hay un puente. Que yo diría que este puente, no han hecho referencia ante a este puente, ¿no? Que yo este puente hay que cogerlo. De alguna manera ella quiere recuperar algo aquí, por ejemplo. Está mirando algo así como una calavera envuelta en algo. ¿Dónde estás? O sea, está buscando a alguien, no a algo. Creo que es a alguien, no a algo. O preguntándole a alguien. Como yo desconejo ahora mismo cuál es el fondo aquí de la aventura, no puedo explicar más. Ya le están hablando. Nunca le encontrarás. Voy hacia... Aquí está el alma de Dino. ¿De dónde está el alma de Dino? ¿Dino es lo que... El que ella está buscando? ¿O qué es lo que es esto? Supongo que conforme vayamos jugando no iremos entrando mejor de la historia, ¿no? Ya os digo que acabo de... Se acaba de cargar el juego y acabo de ponerme con él. No quería esperar en mirarlo ni nada, sino que pum, de momento, ala, ahí voy. Tenía muchas ganas de cogerlo. Ese barco, ese barco es vikingo, vaya. A mí que me den de tontería. Qué bebé el efecto de esto, ¿eh? De la arena esta, con el agua, mira el sol ahí también, es el reflejo. Es que es la leche esto, el juego, ¿eh? Esto está... Está tremendo, vaya. Está tremendo, Dios mío. Desde luego se han lucido. Se han lucido aquí, pero bien esta gente, ¿eh? Aquí está el puente. Y allí es... Por donde tengo que ir, vamos a ver. Si, 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 si. Esto tiene que ser por aquí Pero aquí hay una piedra Vamos a investigarla Vamos a leerla Los norteños hablan de nueve mundos Pero no me da bien por leer más Los duendes buenos viven en Afstein Los malvados viven en Abastecano de Gates Su nación entera Los gigantes en la montaña Viven en su nación entera Y el gigante de fuego vive Hay que ver el nombre ¿Quién ha inventado esto? Es un mundo de hielo Todos los muertos habitan En donde están sus muertos Y tu nación entera Vale, estupendo Vale Bueno, algo he pillado Qué barbaridad Vamos a subir por aquí Aquí hay una escalera, ¿no? Pues venga Aquí arriba tenemos el puente ¿No? ¿Sí o no? No, ahí no hay puente Ahora vamos por aquí Todavía no hemos tenido Ni una pelea aquí, ¿eh? Y no creo que tarde mucho ya Tiene movimiento que me recuerda A la Lara Croft Que me recuerda A Aloe De forma más Original de saltar Oye, más original me refiero A más real A más real Porque otros en otro juego Hacen a tiempo Para abajo voy Pero esta no Esta se ha sentado en el borde Coño Que oye Que son pequeños detalles Bueno, aquí vamos a tener El primer puzzle Les lo presento A ver Bueno, me voy a acercar aquí Y le doy al R2, ¿eh? La única forma de interactuar aquí Estoy viendo ahí una figura Que es como una M A ver No me mates, dice No estoy con ello Me estaba escondiendo Así me dura más la vida Nunca dejaré a esos malnacidos Que vuelvan a atraparme O atrapar Nunca, espera ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Pues aquí tenemos un espíritu, ¿no? Estoy de tu lado, Drone ¿Eres tú? Por lo que cuentan de los monteños Me llaman Drone El mentiroso El viejo idiota, Drone Ese es mi nombre Me alegro de volver a verte Ya está Se quita Joder El guiarte A esta vida Y la siguiente Te contaré Más relatos De Hel Si me dejas Acompañarte O sea que vamos a tener Un fantasma con nosotros, ¿no? Me parece, ¿no? Cuéntame otra vez Tus ojos Del interior Para encontrarte Y tú también verás Lo que está oculto A simple vista Usa tus ojos Y tú también verás Lo que está oculto A simple vista Bueno, ya tenemos esta imagen Como digo, es como una especie de M M de... De mierda Ahora vamos a ver Donde hay otra Esto se trata de buscar ahora otra M Pues ahí hay un puñado de M Joder Es que yo tengo que tener Aquí Aquí tengo ahora la M Aquí no la tengo Tiene que Tengo que ir por un sitio Donde yo vea la M Por ejemplo, aquí Y que encaje Pienso yo Con otra M por aquí ¿No? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Pues no es correcto Un momento Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Ya está Vale, vale, vale Bien, lo he pillado ya esto Como va En un sistema de puzzle Original Pero claro Este es el más fácil Ahora vendrán los pollugos Detrás de esto Este se supone Que es el que está chupado ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! Pretend it's going to be ok But you know that death is near Waiting for you to make that Little slip You can't just wish things away The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki The gods feared her bloodline Bad on her mother's side And yet much worse on her father's So, as a child The Allfather cast her down into Helheim And gave her power over those who die of sickness Age, hardship, and self-slaughter In all of the nine worlds Only Hela can resurrect the dead To Hela, your Dillion was sacrificed And with her, you must bargain And with her, you must bargain As you see By the adopti actually Prisones her down into the dark Survey,endeu who had been So, you must get turned into the dark You are a может to delay The whole life of the railway Which doesn't help me You don't certainly pay To the railway Bueno, esa puerta hay que ir por ahí. Fue, no se abre. Está impresionante, me está dejando el juego. Me está dejando flipando aquí, vaya. ¿Qué pasa? Algo ha ocurrido. Déjame marchar, te lo suplico, te daré lo que quieras. Ya no me voy a resistir. Pero devuérmemelo, devuérvemelo. Tú me lo arrebataste. ¿El qué? ¿A qué se refiere? ¿Devuérmemelo se referirá a un ser humano, no? ¿Está hablando con una especie de demonio? ¿O de qué? Porque ese no le ha gustado la conversación. Con que nadie haya estado hablando no le ha gustado la conversación. Yo creo que está a punto de arrepentirse de la conversación. No, 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 no. ¿Cómo se cubre uno? ¿Cómo coño se cubre uno aquí? Los controles no los he mirado. No sé cómo se pelea. ¿Por qué? ¿Ya he hecho gracia? ¿Por qué es invisible ahora? Pues entonces esto es lo mismo. A tomar por culo. Aunque me parece que esto forma parte de la trama, ¿eh? Que esto no es que yo la he fastidiado, sino que es todo el que tiene que ocurrir. Bueno, pues poco a poco se le está poniendo la cara. Que no vea cómo se le está poniendo. Que ya está. A ver, ¿y esto por qué ha sido? La cara se la ha puesto preciosa. A ver. ¿Y esto? Esto que lo que es, ella está aquí. Es una podredumbre. Y ahora que se ha sentado, se programará hacia la cabeza. Se programará hacia la cabeza. Hasta que no quede ni rastro de ella. O sea, que esto se tiene que ir cada vez corriendo más hacia la cabeza. O sea, que tú lo que has visto ahí que hay ahí abajo es una pericilipo. Entonces, ¿cuándo va subiendo esto? ¿Cada vez que mueras, tenga alguna pelea y la paz? ¿O cuándo va creciendo esto? ¿Cómo va creciendo esto? ¿Es que hay que enterarse? Si no, ya me dirá tú que vaya plan que tiene esto. Si esto es un contrarreloj, ya... Bueno, no voy a sacar conclusiones todavía. A ver. La oscuridad por sedumbre crecerá. No me da tiempo. Si la por sedumbre llega hasta la cabeza de Senua, la misión se va a tomar por saco. Y habrá perdido todos los progresos, ¿ves? De la misma misma tía. Bueno, está bien, me ha avisado. Pero eso ocurre cuando yo pierda un combate. Conforme vaya perdiendo un combate y vaya cagándola, pues a fricolilla, ¿no? Pero con un combate que pierda, ¿o tiene que ser que vaya perdiendo algunos poquito a poco? Vale. Seguro que a vosotros leéis mejor que yo esto, y después me lo contáis. Porque a mí al mismo, con el... Es que no puedo, no leo, no leo. Con ese fondo, si fuera un fondo oscuro, sí, pero es que es imposible. Si es el fallo que tienen siempre todos los creadores últimos de los juegos que están saliendo, de poner unas letras aquí microscópicas y repugnantes. No me lo explico, ¿por qué no lo hacen un poquitín más grande? Un puto poquitín más grande. Con un poquitín más es suficiente. ¿Por qué no tienen esa inteligencia tan enorme que para hacer esto hace falta? Que no se dan cuenta de que un poquito más grande la letra, una amiguita más grande nada más. En fin, vamos ahí a la tierra de los muertos, ¿no? En la tierra de todos sus muertos. Derrama la sangre para abrir el portal de la tierra de sus muertos. Me ha parecido que eso es lo que ponía. Y allí había un rollo de esto. Aquí no podemos... ¿Cómo se ríe? ¿Pero cómo no? ¿Cuánto yo toque esto? Ah, pero ir con ella, no lo toques más. Vaya, sé que se te suba la cabeza el rollo. Pero cómo la mano se te ha quedado que hay una verdadera maravilla. Aquí vamos a leer esto. Bueno, yo no lo voy a leer, lo voy a leer ya aquí. No lo voy a leer. No lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a leer. No lo voy a leer, lo voy a leer. No lo voy a leer. El agua continuó a derribar Y el poder del void Dónde la vida Y se convirtió Un carro Que la leche Hació al gigante Es cierto, un carro Pero no te esperabas Bueno, los que sepan inglés Y entiendan perfectamente el inglés Agradecerán que yo esté callado Cuando estén hablando y explicando esta cosa Mejor no hablo y ni digo nada Bueno, pues esta puerta se abría O no se abre Hay dos puertas Cada una nos va a llevar Me parece A un enemigo distinto Esta es la que me parece Que podía abrir O cual Hay dos caminos Pero yo de momento Voy a ir por este Si es que puedo Me parece ser Me van a dejar Ya está abierto Ya está abierto Pues venga Avancemos Gracias ¡Vamos! 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 Illusion hides the path to Balravan Don't trust your eyes Find another way to see the truth ¡Vamos! 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 Bueno, aquí hay más claridad Esto es lo que hay que No veo otra cosa, ¿no? Está correcto Todo eso es lo que se ve Vamos De momento vamos Porque hay veces Que no hay más caminos, ¿no? O Eso parece Porque esto que está aquí Te hace ver Un camino donde Si no lo ves por aquí No lo vas a ver Así que por aquí Lo tengo que estar viendo Por el sitio que no es Si lo veo por aquí Aquí, allí A ver Si me quito de aquí Exactamente Por lo tanto Aquello está abierto Si atravieso por aquí ¿No? Ahí está Vale Venga, vámonos Estos son los Unos sistemas Innovadores Estos son sistemas Innovadores Que sean ideales Tal vez que me parecen muy bien Porque se sale de lo Que no estamos acostumbrados a ver Y una vez que coges el primero Más o menos El resto va a ir Más o menos por ahí Aunque va a haber Mucho más complicado Por supuesto Conforme vayamos avanzando Eso cuento yo con eso Pero sí ¿Qué? Vale, vale, un momento. Hemos abierto esto, pero vamos a ver por dónde. Y ahora tenemos que abrir esta puerta. No tiene ninguna señal, por lo tanto debería de abrirse, ¿no? ¿O no? Hemos tenido una pelea. Vale. Esto no puede ser. No, 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 no. El mirar los controles de los combates ya lo miraré en el siguiente vídeo, porque en este no lo he visto y yo nada más que voy con el cuadrado para adelante y punto. No sé ni cómo se cubre uno, ni cómo otra de los lados, ni rueda ni nada. Bueno, esto la he cagado, ¿eh? Y esto no tiene vida que te diga que ya la has cagado y te quedan ahí menos, no, 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 no. Aquí es la pantalla enterita para ti y aquí no hay nada de nada, ni vida del enemigo, ni vida tuya, ni nada de nada de nada. Está guardando el punto de control y ahora voy a intentar utilizar otros movimientos, otros botones con el combate que me espera aquí, porque vaya plan. Qué mal lo he hecho yo ahora, ¿eh? Qué mal lo he hecho. ¿Cuenta esta vez que he muerto para la mano que se me ponga más negra o no? Son cosas que tengo que ir mirando. Vamos a repetir esto. Vamos a utilizar el botón triángulo y el botón... Ah, mira, la LR1 para cubrirte. Vale, vale, vale. Cuidado la cosa, ya he descubierto otra cosa. Y el triángulo para atacar. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Estoy otra persona. esto está de escándalo esto está de escándalo pero de escándalo esto está de escándalo joder esto cuando se acaba que me tiene ya los nervios ya se acaba es que antes yo no es nada más que estaba utilizando el botón cuadrado y eso es lo que hay y no me doy cuenta de que con el botón cuadrado nada más lo único que me espera aquí es una cagada que es lo que me ha pasado en fin vamos a ver por donde vamos porque yo me parece que si me da ahora un punto de guardado voy a dejar el vídeo, ¿ven amigos? si me das un punto de guardado porque esto no tiene para guardar tú ni nada esto es eso así de sencillo así de sencillo a ver me está dando un punto de guardado y aquí otra puerta que tenemos que investigar a ver vale pues estupendo muy bien pues vale venga, seguí hablando pues aquí tenemos que descubrir ahora el puzzle este ¿no? a ver esto desde aquí no se ve si no se ve desde aquí se tiene que ver desde arriba y esta puerta ¿qué me está diciendo? esta puerta es para ver algo aquí aquello ¿no? a ver no por este lado ah, sí a ver a ver, a ver a ver, sí por aquí puedo ir, claro esto es el mismo puzzle de antes más o menos el mismo puzzle de antes le vamos a hacerlo a ver, a ver míralo aquí está ahí está míralo este es el tema vale bueno entre las puertas que hay que vislumbrar que nos encontramos que nos abren un camino por otro lado y encontrar después donde está la señal pues ese es el puzzle nuevo completamente yo es la primera vez que veo un puzzle de este tipo pero vaya que está muy bien la cosa ya podemos pasar bueno amigo hasta guardando esto yo ahora lo voy a dejar ya aquí muchísimas gracias a todos os espero ahora aquí a partir de aquí en el siguiente vídeo hasta luego un poco diferente un mundo un mundo donde la foresta es Gracias por ver el video.